Prometiste volver Te llevaste mi fe, mi penúltimo te quiero Odiaste mi alma y mi autoestima es en el suelo Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Chiquita, la venganza, la venganza es dulce Prometiste volver Han pasado tres febreros y en el jardín de mi alma Hoy se han secado los anhelos Pero voy a salir y algún día te veré como me veo Y lágrimas de sangre llorarás arrepentida y besarás el suelo Y me voy a beber cada gota de tu llanto traicionero A ver si la venganza es tan dulce como dicen Es cuestión de esperar a que pique el anzuelo Música 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 Música